Y continuamos en Muy Femenino y recibimos nuestra primera invitada del día de hoy. Qué bueno poder hablar de comunicación estratégica, a qué se hace referencia. Ya Paula está con nosotros y viene recargada como siempre de buena energía y de muy buen material para que pongamos en práctica no solamente a nivel de negocios, sino a nivel familiar y también a nivel escolar. Qué bueno que podamos tener una buena educación. Recordemos que la educación viene desde casa con nuestros hijos. Bueno, ¿cómo les parece que dentro de la comunicación debemos tener en cuenta es que lo importante no es solamente hablar y expresar? Dina, ¿usted sabía que lo importante también es saber escuchar? Ser un buen escucha, ser un buen espectador también hace falta en una buena comunicación porque no solamente lo que estoy diciendo, no solamente está el disparar y disparar palabras y nadie que nos escuche. Eso es cierto. Cuando no tenemos esa capacidad de escuchar y me leí el libro El Poder de Escuchar de Cala, me di cuenta de que a veces tenemos más éxito en la vida cuando somos buenos escuchas que cuando estamos todo el tiempo transmitiendo nuestras ideas. Que lo diga Paula. Sí, Lina, es algo tan interesante que muchas personas dicen, es que yo oigo, pero si supieran que oír y escuchar no es lo mismo, aprenderían muchísimo. Y hoy vamos a hacer un ejercicio precisamente de escucha. Vamos a hacer una lectura conjunta en la que nuestros televidentes van a participar. Vamos a jugar teléfono roto. ¡Uy, por Dios! Eso nos pasa tanto en la casa como en las organizaciones. Si es que queremos contar una historia, pero al final vamos a ver qué es lo que se nos queda. Si es que queremos invitarlos para que le pongan mucha atención a la historia que les vamos a narrar y que comiencen a llamar, que tenemos una línea telefónica. Así es, 265-7757. 265-7757, sí. Entonces, vamos a comenzar a participar y hoy les traje premio. ¡Qué bueno! Traje para las tres primeras personas que llamen y que participen en este juego que vamos a hacer de teléfono roto, a ver qué se les queda de la historia. Sí. Les traemos cuento, un cuento que escribí que se llama Se rompe el techo de cristal, que es de liderazgo femenino y empoderamiento. Así es que tenemos premio. ¡Claro que sí! ¡Válido! Comencemos entonces la historia. La historia dice así. Se llama Pescado Fresco. Los japoneses siempre han gustado del pescado fresco, pero las aguas cercanas a Japón no han tenido muchos peces por décadas. Así que para alimentar a la población japonesa, los barcos pesqueros fueron fabricados más grandes para poder ir mar adentro. Mientras más lejos iban los pescadores, más era el tiempo que les tomaba regresar a entregar el pescado. Si el viaje tomaba varios días, el pescado ya no estaba fresco. Hasta ahí vamos. Muy bien. Sigamos la historia. Ok. Para resolver el problema, las compañías instalaron congeladores en los barcos pesqueros. Así podían pescar y poner los pescados en los congeladores. Sin embargo, los japoneses pudieron percibir la diferencia entre el pescado congelado y el fresco y no les gustaba el congelado. Por lo tanto, tenían que venderlo más barato. Ajá. Ahí van cogiendo los detalles. Claro que sí. Muy bien. Bueno. ¿Qué sigue? Siga menos. Ey, deme un segundito. Yo la paso. Ok. Las compañías instalaron entonces en los barcos tanques para los peces. Podrían así pescar los peces, meterlos en los tanques y mantenerlos vivos hasta llegar a la costa. Excelente idea. Pero después de un tiempo, los peces dejaban de moverse en el tanque. Estaban aburridos y cansados, aunque vivos. Los consumidores japoneses también notaron la diferencia del sabor, porque cuando los peces dejan de moverse por días, pierden el sabor fresco. Muy bien. A ver, a ver qué estamos aquí. Ya van viendo pues la historia. Tiene muchos detalles. Porque lo que queremos hoy es precisamente hablar de comunicación estratégica y de cómo se nos vuelve también posiblemente una historia de un teléfono roto. Continúa la historia a ver quiénes están tomando nota. Tan pronto una persona alcanza sus metas, tales como empezar una nueva empresa, pagar sus deudas, encontrar una pareja maravillosa o lo que sea, empieza a perder la pasión. Ya no necesitará esforzarse tanto, así que solo se relaja. Experimentan el mismo problema que las personas que se ganan la lotería o el de quién es heredan mucho dinero y nunca maduran o de quiénes se quedan en casa y se hacen adictos a los medicamentos para la depresión o la ansiedad. Ahí van viendo pues un poquito de la historia. Como el problema de los pescadores japoneses, la solución es sencilla y se resume en esta frase. Las personas prosperan más cuando hay desafíos en su medio ambiente. Es que además tiene un mensaje especial esta lectura. Para mantener el sabor fresco de los peces, las compañías pesqueras ponen a los peces dentro de los tanques, en los botes. Pero ahora ponen también un tiburón pequeño. Claro que el tiburón se come algunos peces, pero los demás llegan muy pero muy vivos. Los peces son desafiados, tienen que nadar durante todo el trayecto dentro del tanque para mantenerse vivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uy, increíble. Sí, excelente. Así que invitan un tiburón a tu tanque y descubre que tan lejos realmente puedes llegar. Unos cuantos tiburones te harán conocer tu potencial, que no te asusten sus dientes ni sus trampas. Tú sigue alerta, pero siempre fresco. Siempre habrá tiburones a donde vayas. Sí, muy bien. Muy bien. Maravilloso. Ahí les traje pues una historia. Cada uno de esos tiburón personal. Un tiburón a bordo. Sí. Para que lo esté moviendo todo el tiempo. Si lo empecemos a ver qué tanto nos quedó de la historia, porque el ejercicio de hoy tiene que ver con teléfono roto y cómo en las compañías y en las familias debemos dar un mensaje. ¿Cuál es la estrategia que empleamos realmente para que ese mensaje llegue y a la gente se le quede de manera tal cual? Recordemos algo de la historia. ¿Qué quieren contar de la historia, resaltar de la historia? Cuando se dieron cuenta de que los pescados no los consumían porque estaban congelados y a ellos les gusta el pez fresco. Exactamente. Hay un chuzón de que, bueno, no está funcionando, ahora busca otra cosa más para que puedas tener éxito. Muy bien. Tocaste un punto fundamental y es escuchar el mercado. El mercado les estaba diciendo que si el pescado no era fresco, no lo compraban, no lo pagaban bien y por eso tuvieron que implementar esa mejora. Recordemos la línea telefónica. 265-7757. Porque tengo tres cuentos de estos, de Se rompe el techo de cristal, que lo escribí y lo presenté ahorita en la Feria Internacional del Libro y se ha convertido también en esa herramienta pedagógica cuando hablamos de inclusión laboral con equidad de género. Entonces, hoy tenemos tres cuentecitos de estos para los que participen. Excelente. Llame en 265-7757. Es una herramienta muy buena. Y seguimos con la historia. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. Aquí no vamos a ganar cuentos. Aquí ya llevo uno. Aquí están los tres. Paola. Yo ya llevo uno. Sí, sí, sí. Vamos a ver si se lo merecen. Vamos a ver. La siguiente pregunta es, a ver, ¿por qué tienen que implementar tanques en los barcos pesqueros? Porque se dan cuenta que ya no les gustan los congelados. O sea, al primer problema le pusieron una solución que pensaron que era la efectiva. Cuando se dieron cuenta que esa solución no era la efectiva, tuvieron que pensar e ir un poquito más allá. El ir más allá fue implementar los tanques. Pero después se dieron cuenta que los peces se aburrían y que casi no se movían y que el sabor igualmente no era el que estaban deseando todos los consumidores. Y de ahí pasan a la otra estrategia. Pero eso me imagino que le toca a Laura. Vamos a la otra estrategia. Déjame el paso a Laura. ¿Cuál es la estrategia que implementan desde esos barcos pesqueros para que realmente el pescado sea finalmente el sabor, se sienta fresco? Porque el solo hecho de ponerle los tanques no fue suficiente. Pero Paola, vamos a hacer una pausa y esa respuesta no te la voy a dar yo, te la va a dar Esmeralda que se está comunicando con nosotros. Esmeralda, bienvenida, muy femenino, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Muy bien, Esmeralda, ¿sabes la respuesta a la pregunta de Paola o que te la repitieran? Por favor, me la repite. Sí, claro. Muy bien. Estábamos leyendo una historia y en la historia dice que para que el pescado llegara fresco, la primera estrategia es que implementan unos tanques dentro de los barcos pesqueros para de esa forma llevarlos vivos hasta la playa, pero se dan cuenta que esa estrategia no es suficiente y tienen que implementar una segunda estrategia y meten una cosita dentro de los tanques, ¿qué fue lo que metieron? Congelan los tanques, hielo para congelar. No. No, esto no es nada. Te están dando una pista. Esa es una de las estrategias. Ton, 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 ton. Hay una película y todo. Eso. Muy rápido. Muy bien. Pero no en los congelados. No, no, en los congelados no. El tiburón ahí pierde. No es que lo congelaban y realmente el sabor no era fresco. Entonces tenían que incluir en los tanques un tiburón. así es que te van a tomar los daticos para que te puedas venir acá te lleves el libro lo reclames aquí en cosmovisión y aprovecha y venga cuando estemos en el programa para que esté detrás de cámaras ya te suscribes en nuestro canal de youtube y lo hice anoche muchas gracias no cuelgas para que por el interno te tomen los datos y puedas venir por el libro más fuerte que tenemos conferencia el 20 de agosto con sergio y jimena es muy bueno porque le duele a mi cuerpo sí como tú como tu cerebro crea o elimina enfermedades totalmente buenísima coach internacionales programadores de vida sergio villamizar y jimena rubio bueno paola con que con maravilloso entonces tiene una tercera pregunta yo pensé que ya me había salvado este cuento cuál podríamos decir que es la moraleja o cuál es el aprendizaje de vida que nos da esta historia pues para mí la moraleja sería que no nos rindamos ante el primer obstáculo que encontremos por ejemplo en este caso los pescadores se dieron cuenta que no estaba llegando pescado a sus costas construyeron barcos más grandes y fueron y buscaron se dieron cuenta que se demoraban mucho que hicieron hicieron los tanques se dieron cuenta que los tanques tampoco servía los primero los congelaron después buscaron los tanques tampoco servía y por último dieron con el tiburón qué pasa es con eso en la vida paola muchas veces tenemos situaciones muy buenas que se ven troncadas por personas o por situaciones y a la primera nos rendimos y no es así excelente es una gran conclusión hoy pero saben cuando esto les pase en su organización en su empresa o incluso en la familia que ustedes deban de llegar un mensaje de una manera muy literal casi que sea un procedimiento o un proceso en el que ustedes sepan que primero se hace esto luego esto y luego esto deben hacerlo de dos formas una en la medida de lo posible convocar a las personas para tener una comunicación face to face y cara a cara en la que la persona ustedes vieron la entonación que le íbamos poniendo a cada uno de los párrafos pero segundo si pueden entreguen lo impreso porque de esa manera ustedes van a garantizar que las personas realmente reciban el paso a paso y que la historia en alguna parte no se nos pierda para que no se vuelva un teléfono roto que es una de las principales dificultades que existen cuando hablamos de comunicación estratégica bueno vamos a ponerle pausa porque verito está en la línea hace rato nos espera verónica cómo estás hola buenas tardes qué rico que estés con nosotros aprovecha lo que le quieras preguntar a paola rueda como la paula hola verónica bienvenida qué rico tenerte aquí en muy femenino muchas gracias paula mira lo que pasa es que yo tengo un problema necesito de tiburón que me persiga ganas de muchas cosas pero no he encontrado como el camino y cuando encontré como el camino estudié una cosa que no lleno mis expectativas y que como la deriva y no sé qué hacer muy bien pero ya tienes algo que tú estudiaste algo que sabes hacer lo que tienes que encontrar es la conjunción entre lo que tú sabes hacer que no necesariamente es lo que más te gusta hacer no necesariamente en tu caso no lo es entonces haces sabes hacer algo busca qué es eso que realmente te apasiona que podrías incluso hasta hacerlo gratis y finalmente qué es lo que está buscando el mercado que se que estaría dispuesto a pagarte por él entonces ahí lo que debes hacer primero es tu propia reflexión de qué es lo que quieres en la vida cuál es ese propósito central porque donde se juntan esas tres rueditas encuentras finalmente ese propósito algo mayor a ti que realmente te motiva y te permite entregar esos talentos que ha recibido todos recibimos talentos entregar esos talentos hacerlo de una manera que uno sienta que realmente está transformando que lo disfruta que vale la pena y finalmente porque no si quieres vivir de ello pues que te paguen por eso eso es lo que estamos buscando todos en la vida porque no me digan y que no sea tanto el trabajo por eso nosotros decimos disfrutamos tanto lo que hacemos que para nosotros no es trabajo estar aquí con ustedes vamos a hacer una pausa con paula y ella gano cuento para que le tomen tático son tres claro que si nosotros también paola cuento para la rueda seguimos con la comunicación estratégica si ustedes tienen comentarios preguntas aprovechan a nuestra invitada es súper fácil 265-7757 los escuchamos no los vemos así que relajados vamos a comerciales ya volvemos pero el tema de la comunicación es más que válido e importante y resulta que lo que estamos aprendiendo en el día de hoy con paola rueda es muy cierto cuántas veces no hemos tergiversado la información porque la recibimos mal desde el segundo elemento ni siquiera desde el primero que fue la cabeza que nos debió haber dicho a nosotros directamente sino que éste le dijo al otro el otro le dijo al otro incluso nosotros dimos cuenta hasta por chisme de pasillo toda la vida ha funcionado así es y cuando jugábamos recuerden que siempre la cuerdita tenía que estar templadas dos vasos y un hilo pero si el no estaba templado no llegaba entonces hagamos la analogía y es que canales estamos utilizando de comunicación para que esa información no solamente vaya sino que vuelva porque lo importante de la comunicación se llama feedback o retroalimentación si nos también le dicen realimentación en qué consiste consiste en que ya la comunicación no solamente es de una vía sino de doble vía siempre hay que entenderlo así de tal manera que ya no hay receptores que simplemente reciben información sino que hay perceptores la diferencia entre un receptor y un perceptor es que el receptor simplemente recibe el perceptor percibe significa entonces que la comunicación va mucho más allá de las palabras y que este personaje que es perceptor que está percibiendo ya no solamente se fija en lo que le dicen sino en lo que no le dicen o en lo que le están complementando con el lenguaje no verbal que es el de la gestualidad y con el lenguaje para verbal que como su nombre lo indica es paralelo al verbal que es eso para verbal es la velocidad con la que me está hablando esa persona la no solamente la velocidad sino el tono está alegre está triste como lo está diciendo tercero además de la velocidad y el tono hay un elemento fundamental y son las pausas hay pausas que tienen más significado que cualquier palabra el solo hecho de que hagas esa pausa en ese momento y que generes como esa reflexión piensa en los programas infantiles sí que uno los ve con los niños pero yo tengo un niño de 5 años entonces yo soy pendiente y ahora la exploradora por ejemplo hace las preguntas y te deja un momentico si ella no hiciera la pausa no habría interacción sí porque la pausa invita a que me respondas sí entonces en la comunicación para verbal es fundamental no solamente el ritmo sino el tono y la pausa y a eso le sumamos otro tipo de elementos que son maravillosos y que los podemos desarrollar muy muy fácil simplemente díganle a su hijo si tienen o si no el sobrino el amiguito el que sea que le va a leer un cuento a la noche en la forma en el que usted lea el cuento le va a servir para entrenar esa habilidad para verbal que va a hacer que su comunicación sea mejor vamos a leer un cuento voy a empezar leyendo el cuento y le recordamos el teléfono que es dos seis cinco siete siete cinco siete tenemos un cuento de estos para entregar a la persona que nos llame que esté viendo muy femenino y que quiera hablarnos de la importancia de la de la comunicación y el cuento comienza así cristal es una niña que quiere sentirse amada desde que está en el vientre y no que su papá y su mamá se pongan tristes o su familia y que las y los vecinos critiquen porque no van a ser varón ojo a lo no verbal ojo a la entonación estoy como triste porque no van a ser varón afortunadamente ni su padre ni su madre son de esos le estoy dando como esa dulzura y una esperanza exacto y desde que se entera su padre que viene en camino su hija se pone feliz y luego cuando la ve estrecha su tierna manito y le dice hija aquí estoy eres bienvenida se valen a ser mujer cuando yo leo esto miren mi expresión del rostro de ahí que sea tan importante que haya coherencia entre el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal de ahí que las personas que trabajen en call center les pongan incluso además del guión con algunas de las de las preguntas recurrentes y posibles respuestas un espejo al frente le voy a hacer un paréntesis cuando hablamos de los guiones de los call center es lo peor que le puede pasar a una persona es recibir una llamada y ellas no tienen la culpa y ellos tampoco pero la verdad es que yo sí pienso que las personas que hacen esos libretos aparte de dar simplemente un papel para darle un guión también debería dar una capacitación diferente porque es que depende y es fundamental como nosotros si nosotros sonreímos en la llamada así no se nos no se nos están viendo se va a notar ese va a ser uno de los temas todo yo entrenados equipos en compañías de call center de contact center o de vip o que ahora van un poquito más allá y una de las formaciones que tiene el taller es escuchar tú para que sigues un guión de corrido si la persona te está diciendo otra cosa para escuchar ahí tengo un temita que lo vamos a tratar más adelante muchas personas en ese momento nos estarán escuchando nos estarán viendo y estarán pensando cómo puedo aplicar esto yo a mi familia y es precisamente si como padres educamos nuestros hijos diciéndole sean felices estén contentos no vayan aburridos no les dé pereza que le estamos diciendo a nuestros hijos con el lenguaje no verbal todo lo contrario pero vamos a recibir a mayra que está en la línea o mayra bienvenida cómo estás hola qué tal bien y ustedes hay muy bien a mayra qué rico que todos los televidentes hoy están tan animados que te tiene tan motivada cuenta pues no pues ustedes con esa maravilloso de temas que nos tienen hoy eso de los pescados a mí me encantó mucho mejor y la niña paola rueda es mucho más encantadora yo no me pierdo el programa de ella porque es maravilloso como todos los que ustedes invitan todos muy deliciosos y aprendemos mucho que tenemos librito para ella que le vamos a le vamos a dar un cuento y le voy a preguntar una cosa si está molestas si ayúdenle pues enfoquen un poquito más cerca para que le ayuden alguna que le van a aliviar vea aquí como se llama el cuento se alcanza a ver no se alcanza se rompe el techo el techo el techo de cristal se rompe el que hay que comenzaron los datos no nos cuelgues lo más bonito y quería regalarle el cuento mencionando el título se rompe el techo de cristal porque saben una de las formas de romper el techo de cristal es participando entonces cuando dijimos tenemos tres cuentos para las tres primeras que llamen que voy a esperar claro levantó la mano soy la primera que lo hago como hago que realmente cambie esos pensamientos esos sentimientos en acciones porque si me quedo meditando a ellos y quiero un cuento pero debe haber mucha gente llamando nunca se lo va a ganar por ejemplo eso es lo que le pasa a todo el mundo y más a los colombianos y esa forma de pensar sí o cuando hacen una el recuento de teletón supongamos a yo para qué voy a donar si hay mucha gente y si todos pensamos así entonces qué va a pasar nada es cierto ahora viviendo a comunicaciones y volviendo a comunicación estratégica en estos días tuve la posibilidad de compartir precisamente una 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 conferencia acerca de eso y dijeron algo muy específico que se me quedó a mí mucho y decía no es lo que dices es lo que dejas de decir cómo aplicamos eso a nuestros hogares a nuestras empresas y a nuestras relaciones que estamos dejando de decir que nos estamos callando y por qué es tan importante esto es fundamental yo digo que es la forma en la que podemos cambiar la realidad en la manera en la que nos comunicamos y siempre desde programación neurolingüística se está haciendo un llamado actualmente en el que atención es que el tema de la comunicación cambia incluso el pensamiento lo que nos estamos diciendo entre nosotros y esos pensamientos cambian la acción y la acción del destino entonces la invitación ahí sería cuáles son esos mensajes que estamos dando en nuestra casa y nuestra empresa con nuestros amigos hay coherencia o cuando los expresamos decimos si yo estoy muy contenta en el trabajo en esta empresa yo estoy muy feliz se nota a ver a ver y es que les digo una cosa había cuando hago selección de personal para mi propia empresa yo soy empresaria hace 14 años en una agencia de pillar de relaciones públicas yo digo saben un momento en que tuve que tercerizar y conseguir pues alguien que me ayude en todo el tema y que él pero la última parte o sea siempre tengo que ver la persona porque porque te expresan ya tú te vas a dar cuenta realmente si esa persona vibra le gustan la manera en que le preguntes de la comunicación debe haber coherencia entre lo que estás pensando lo que estás sintiendo y lo que estás haciendo diciendo bueno ahí es fundamental vamos a darle paso a sandra para ver qué tanto está vibrando con el tema sandrita cómo estás hola buenas tardes qué rico que estés con nosotros gracias bueno aprovecha paola para que le pregunte lo que quieras bueno yo que le digo pues yo soy soy como muy seria cierto pero en el momento estoy buscando empleo pero mi esposo y mi hija me dicen que yo soy muy expresada con la cara a mí cuando algo no me gusta yo como con la con la cara como que con los ojitos con los ojitos tenemos el mismo problema y entonces eso como que a veces como que me no sé como que me ata eso porque no sé cómo manejar eso oiga tiene importar que es muy fácil lo que decía paola de poder de que somos muy visuales como así pago muy fácil muy fácil porque si uno quiere ser muy bueno en algo tiene que entrenarse tarde entrénate es decir no nos enseñaron no nos entrenaron para ser buenos comunicadores no es que estudies comunicación social es muy distinto exacto es como te comunicas de una manera asertiva que hacíamos la definición hace ocho días de decir lo que debo decir no todo lo debo decir en las entrevistas no todo lo debes decir entrénate digamos que eso que realmente nace de ti no te pongas a decir cosas que en definitiva no te definen no van contigo porque si dices cosas que no son incoherencias créeme que se te va a notar claro que es verdad lo importante es como esa 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 credibilidad que vas a proyectar la reputación es fundamental y en un momento de una entrevista tú vas a decir si realmente eso logras conectarte o no eso se te va a notar si realmente vibras con el tema si te apasiona es más si hay una selección para una empresa para un empleo que definitivamente no te gusta no te presentes ya tener muy claro por qué está sentada así es y ahora con las herramientas móviles con los celulares con todo dígale a un amigo a un familiar que la grave como que la estuviera entrevistando y usted cómo responde se va a dar cuenta de su rostro y hay formas y te voy a dar un tip hay personas que todo el tiempo están con el señor fruncido pero más allá de esos años es ser conscientes de la cara que estoy poniendo o sea yo en este momento estoy en el aquí en el ahora o estoy pensando en todo lo que dejé por hacer y estoy tratando de hablar pero mi cara está todavía ya estar en el aquí en el ahora y conectarme en que esa va a ser mi mejor expresión lo que aprendimos en el día de hoy está buenísimo no solamente para la vida profesional exactamente sino para todo lo que tenga que ver con lo que va a cubrir la comunicación que es permanente y constante en nosotros lo que ya de la mitad lo que ahorita usted a su hijo le habla con otra cara y le tiene que decir lo que le tiene que decir y créanme que va a recibir mejor la información que lo podemos aplicar en nuestra casa para las que quieren buscar trabajo las que tienen empresa yo pienso que para cada uno hay un mensaje ahí es perfecto las redes sociales donde podemos encontrar a paula rueda estamos en el canal de youtube www.youtube.com es las negocios en tm que son las iniciales de tu mundo negocios en tm en instagram en twitter en las diferentes redes sociales estoy como arroba paola rueda lópez o arroba en negocios en tm bueno la seguimos esperando porque la sección está muy buena y con cada día en la cita con paula los jueves aquí en los teléfonos de paola rueda para que se comuniquen con ella como siempre tenemos excelentes tips y el que viene a continuación está buenísimo